DJ Gareca Mix Ledesma Ujuy Hotel California Lugar que nunca olvidarás Acá ya la noche Manejando el frihuey En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Pandimanía tocaba Una chica conocí Varias horas bailamos Y su cuerpo sentí Había miles de gentes Nos salimos de ahí En mi coche juramos No separarnos jamás A lo lejos miraba Un anuncio de hotel Fui despacio hasta el parque Los que escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Orindamos con llamar Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Andaba a mi lugar Te siento inseguro Yo, mi amor, me llevo a la pista En la oscuridad, de no llorar Sé que estás pensando en él, que no me amas Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido No es tan fácil comprender cuando se está herido Revisaba que no eras para mí, y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como bailaré contigo Sabes que mi amor solo pienso en ti, es la única mi corazón Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra, amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero enamorarte Oh, mientras quiero enamorarte Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz del anochecer Y ahora sé que no la supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Un payaso de nadie Soy fiel, batido Me la paso simulando que no siento nada Que no me duele que me digan que te dieron De la mano con otro amor Si es que lloro, si es que sufro, sé que no te importa Yo hoy he decidido darle fin a esta falsa y mentirosa relación Basta, ya no sé, no estás ni hipócrita diciéndome que aún me amas Basta, digo basta, ahora soy yo el que va a hacer lo que le da la gana Me hiciste así Ya no voy a sufrir Ya no me quedo en lágrimas Ya no, ya no, ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títere Manejas a tu antojo Ya no, ya no soy tu payaso Me cansé de ser el títere El juguete que manejas a tu antojo Que él te saca las ganas Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego, no te niego Miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ya dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Comento no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Seguimos en Facebook DJ Gareca Mix Una vez más Enfrento al corazón ¡Saca fe! ¡Saca fe! Tal vez te sorprende que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Me llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad Por ti que me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Te repito por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Ya sé que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí Para todos los fans Vuelve ¡Rebellión! ¡Winnie! ¡Gantino! ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mi vida Que tienes otro amor Mucho mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Después de haberte perdido Estar mi vida contigo Es que hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte perdido Será muy dura en la soledad Después de todo lo vivido Y nuevamente estoy solo Solo En tu corazón En tu corazón Rebellión Y me la sirvió Tanto tiempo sin verte Busqué mil maneras De borrar tus besos Que aún tengo presente Y me la sirvió Encerrarme en cuatro paredes Y llorando tu ausencia Y el odiarte Pidiendo a Dios que no regreses Y ahora que estás aquí El mundo se me vino encima El corazón me traicionó De nuevo estás en mi vida ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera me borró de mi mente? Si en mis sueños te encuentro en mi mente Eres tú El aire que respiro ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera me borró de mi mente? Si tan solo alcanzar a tenerte Me vuelvo loco Siento que pierdo la razón ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? Rebello Rebello Morir de amor ¿Qué fue atrás? Qué hermoso placer Qué maravillosos aquellos días Hoy ya se fue la razón de mi ser Se fue de mi cuerpo la alegría Que siempre fui al jugar con temor Nunca pensé que volvería El tiempo pasó y sufrí mi error Que ruego perdones mis mentiras Y día también he aprendido a vivir Con mis tristezas y con mi sufrir Poco a poco me siento morir Porque siento que te he perdido Y día también he aprendido a vivir Con mis tristezas y con mi sufrir Poco a poco me siento morir Porque siento que te he perdido Morir de amor Morir de amor Una vez más Con más fuerza Vuelve Rebello Acarízame En tus manos Sientan el fuego Me recorre Y mi boca se disuelva La pasión que ayer No lo mandó El amor No puedo olvidar Me dio tus besos Tus caricias Te juro moriré Amor eterno Prometimos Todo terminó Con el adiós Mujer Vete ya Mujer Vete ya Mujer Vete ya De mis recuerdos Vete ya Mujer DJ Gareja Mix Mujer 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 Vete ya Mujer 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué tristeza de vivir en la soledad! Esa pena del amor que a veces te paga con traición Hoy les cuento qué pasó con mi corazón Vive enamorado de dos chicas que realmente son infiel Vive enamorado de dos chicas que realmente son infiel Hoy comprendo que el amor a veces trae dolores en mi corazón Hablando de mujeres como ellas dos que me han pagado mal Esta historia terminó cuando ambas se marcharon con su fuerte amor Dejando de cruzar toda mi ilusión Qué triste realidad Qué triste realidad Y sigue siendo por siempre Con la fuerza de siempre Llega REVERIÓN Señoría, yo vengo a confesarme toda, toda la verdad Porque a mí el licor me ha hecho olvidar Que a mí me tortura mi amarga verdad Señoría, tiene que comprenderme, yo no, no supe quién ser Se rieron de mí, no hice sin pensar En el valor que ellos tenían para mí Mi hermano mayor, que vino a cenar Mis hijos no estaban, no iba a imaginar Me hicieron tomar, mareado dormí En mi habitación yo los vi Ni un segundo dudé Y del cajón saqué mi arma Ni un segundo dudé Y los muerté Sin decir nada Ni nada Se rieron de mí Con su traición Que no esperaba Se rieron de mí No me arrepiento yo de nada De nada De repente Llegaron mis hijos Y me preguntaron ¿Dónde está mamá? Yo me dije Mamá se ha marcado No me perdones, no importa Ella no volverá Porque eres un fiel Tranquilá Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Y infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños No sé engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Eh, eh, ir infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Me defendí ante todos Hasta que sin morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Ir infiel Como me duele tu traición Rave Quítico Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña mejor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Cuando ella me dejó Está muy arrepentida Que tuvo la mente perdida No supo lo que hacía Escuchen lo que pasó Me tomó de las manos Me preguntó si aún la amo No, no Esto no puede ser Sabes que Es mejor que te manches Olvídalo todo Vete ya El destino No quisiera yo cruzarla en mi camino Ay, 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 ay El destino Por mi te pido Que esto quede en el olvido Por favor DJ Gareca Mix Sonido Club DJ DJ Gareca Mix DJ Gareca Mix DJ Gareca Mix ¡ rigúr! Subtitulado por televизор